Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La meditación no es buena para todo el mundo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo unos conocimientos que he adquirido estudiando este tema del sistema nervioso y encontré con temas de estudios clínicos, estudios científicos que prueban que la meditación puede ser beneficiosa para efectos de calmar el sistema nervioso. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Me han oído hablar en MetabolismoTV todo el tiempo, por mucho tiempo y continuamente de la influencia del sistema nervioso sobre el metabolismo. Sabemos que el cuerpo, el cuerpo humano está dirigido por el sistema nervioso. Ese sistema nervioso estamos hablando de sistema nervioso autónomo, autónomo. Autónomo quiere decir que está en automático, que usted no decide lo que va a pasar ahí. Es algo que pasa en automático, es como cuando usted pasa un mal rato o están a punto de chocarle el carro, pues su corazón va a palpitar más rápido, le sube la presión y eso usted no lo puede evitar. Así que básicamente todo lo que pasa en el metabolismo, todo, todo, estamos hablando de si quema grasa, si no quema grasa, si engorda, si duerme, si no duerme, si le sube la presión, si le baja, si le funciona la sexualidad, si no le funciona, todo, las glándulas, las hormonas, todo está afectado directa o indirectamente por el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el cerebro, que es parte del sistema nervioso, domina junto al sistema nervioso autónomo, domina todo lo que pasa en el metabolismo. No hay nada que pasa en el metabolismo que no esté de una forma u otra controlada o afectada por el sistema nervioso autónomo del cuerpo, sistema nervioso que dirige el cuerpo. Ahora, se ha visto desde tiempos inmemoriales de hace más de 5000 años que se sabe que la meditación puede ser de ayuda para tranquilizar un cuerpo. De hecho en la ciencia de la Ayurdeva, Ayurdeva es una medicina, es un tipo de medicina que tiene 5000 años antes de Cristo, estoy hablando de algo bien antiguo, viene de la India y la meditación, la meditación como tal, meditación nació por acá, nació junto a la Ayurdeva, porque básicamente desde ahí se sabía que había ciertas prácticas de meditación que podían causar un efecto relajante sobre el cuerpo. De hecho para que vea que la meditación sí puede funcionar para algunos, pero ya mismo vamos a ver para quienes, la Asociación Americana del Corazón en su convención en Orlando, Florida, reveló varios estudios, entre ellos un estudio de 9 años que se hicieron con 201 pacientes de alta presión, o sea de alta tensión. Personas que padecen de alta tensión, que tienen que tomar medicamentos para la presión. Obviamente tener un índice de alta presión, de alta tensión significa que usted está en alto riesgo de ataques al corazón, porque con esa misma presión es que luego se raja el músculo del corazón y se convierte en un evento cardiovascular. Los eventos cardiovasculares pues incluyen ataques al corazón, una embolia, que es que se tapó una arteria, que puede ser en una pierna, pero generalmente también son infartos cerebrales, ¿verdad?, o sea que se mete un coágulo y tapa la circulación llegando hacia el cerebro y la persona puede hasta morir por ese infarto cerebral y muchas veces son causantes de muerte. De hecho todos sabemos que para que ocurra la muerte, usted primero se le tiene que parar el corazón, porque si no se para el corazón no hay muerte, ¿no? Así que la Asociación Americana del Corazón publicó este estudio que se había corrido por 9 años con 201 pacientes, donde tomaron la mitad de los pacientes, los pusieron a hacer meditación, hacían meditación trascendental, hay distintos tipos de meditación, pero todas tienen más o menos el mismo efecto, la mitad eran pacientes afroamericanos, o sea personas de la raza negra, que por cierto tienden a tener más alta presión que los blancos, y la mitad de esos 201, todos eran afroamericanos, los pusieron a hacer meditación, a los otros les daban clases sobre salud. La realidad es que después de 9 años observaron, ¿verdad?, que hacer meditación dos veces al día, porque lo siguieron por 9 años, pues vieron que había una diferencia estadística bastante importante. Las personas que hacían meditación, entre las personas que hacían meditación murieron 20 o tuvieron ataques al corazón, 20 de ellos o tuvieron ataques al corazón o tuvieron embolia o infarto cerebral o hubo muertas, 20 de ellos ¿no? Cualquiera de esas condiciones, que son condiciones que tienen que ver cardiovasculares ¿no? Y 31 de los que no hacían meditación, de la misma otra mitad tuvieron una de esas 3 situaciones de ataques al corazón, de embolia o de infartos cerebrales o muerte ¿no? Quiere eso decir que hubo 50% más muertes y problemas cardiovasculares en el grupo que no meditaba. Obviamente todas esas personas que estaban haciendo ese estudio, todas tenían algo en común y era que todos tenían alta presión. ¿Qué pasa?, la alta presión, para que usted sepa, es característica del sistema nervioso excitado. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado padecen de alta presión. Yo todavía no he encontrado, he encontrado una que otra persona, poquitas, que tienen alta presión y son de sistema nervioso pasivo, como yo. Las personas que tienen el sistema nervioso pasivo solamente le sube la presión cuando está tan gordo y hay tanta grasa que la sangre casi no puede fluir y el corazón se ve obligado a bombear más duro por lo cual le sube la presión. Pero la alta presión, la presión arterial alta, es casi exclusiva del sistema nervioso excitado. ¿Qué pasa?, para las personas que tienen un sistema nervioso excitado es muy beneficioso la meditación, porque tiene un efecto tranquilizante que tiende a bajar la presión y ya vemos que puede ayudarles a salvar la vida ¿verdad? Pero para las personas como yo, que tenemos un sistema nervioso pasivo, no es beneficioso, es contraproducente. ¿Por qué?, porque usted toma un cuerpo como el mío, que es un cuerpo así súper tranquilo, no yo, estoy hablando del cuerpo ¿no?, y lo pone a meditar todos los días y fácilmente lo enferma. Por ejemplo, cuando el cuerpo está demasiado pasivo, en vez de excitado, cuando está demasiado pasivo, las personas empiezan a padecer de asma. Fíjense que una de las formas de quitar un ataque de asma es tomar café, ¿Por qué?, porque el café excita el cuerpo y cuando lo excita le quita el asma. Una de las formas de quitar un ataque mortal de asma es poner adrenalina, porque la adrenalina es un medicamento que cuando se inyecta agita el cuerpo y lo excita, cuando lo excita abre los bronquios. O sea que el asma definitivamente es una manifestación del sistema nervioso pasivo, cuando la alta presión es una manifestación del sistema nervioso excitado. Por lo tanto, si usted va y se ve inclinado a meditar y tiene un sistema nervioso excitado, ¡Adelante!, pero si usted como yo tiene un sistema nervioso pasivo y no marca que sí a ninguna de las 5 preguntas de esas que hacemos en el episodio número 199, para que usted sepa que tipo de sistema nervioso pasivo, si usted tiene el episodio 199 de Metabolismo TV, pues no se ponga a meditar si usted tiene un sistema nervioso pasivo, porque fácilmente o le revienta un asma o sabe Dios que le pasa. Y esto se lo comento, porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!